No, voy a mandar saludos. No, saludos. Pero desde la página. Ah, de la... Oye, y si hacemos un suave a todas las elementos dedicadas al Pasito Perrón. ¿Todas? Todas, todas, sí. Ajá. ¿Sabes qué? ¿Cómo está Román? Todas. Yo lo he dejado con el miedo. El trabajo... Mi hermano. ¿Mi hermano? Mi hermano. Mi sangre. Mi nascimento. Mi hermano. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no bien incluida en la quinta producción y fue el primer tema que sacamos de promoción en la quinta producción y les abrió mucho las puertas compadre si fíjate que hemos trabajado mucho a raíz de esa canción compadre y nos ha identificado mucho la gente por ese tema compadre, muchas personas identifican a la cumbre y creen que la cumbre es la que trajo el pasito para el león la cumbre es la que trajo el pasito le hicimos los arreglos para toda la fase de León Buenacuante y si, definitivamente la trajimos para León Buenacuante Lupita Morales, saludos y mira, te compadre, sigues usando esa canción estoy bien ocupado pero saludos principalmente en el barrio de la República Mexicana si preguntan por la batería y aquí no cabemos esta noche la vamos a cantar el pasito perrón a todas las arenas si, porque el pasito perrón es algo que ya entré hasta en sus redes sociales entré en YouTube y muchísimas visitas que ya han tenido ese video bueno, esa canción que han tenido a checarla y es un ritmo diferente porque solamente la escuchas con banda y diferentes grupos pero como que el sac le mete fíjate que siempre siempre decidimos un estilo único de la cumbre con K y no se ha identificado porque cada quien en su instrumento hace lo propio y así suena la cumbre con K un estilo diferente para todos ustedes para siempre para siempre de una vez aventar la siguiente pero no la siguiente de una vez ya para que entrara acá sabroso mira, ¿te contestas o qué rollo? de una vez bueno hola, buenas noches ¿quién habla? no manches esa habla como la de la de estamos estaciadas a ver a ver a ver emocionada a ver dime amor estoy bien extasiada emocionada hola, hola, hola a ver échale nomás sí estoy extasiada emocionada a ver échale a ver estoy bien espaciada emocionada 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 así es es como su hija la hijoajen que siempre quiso tener eso sí mi amor aquí estamos queridos esta noche a tu amiga ¿está buena? perfecto ese es el requisito pues vamos a marcarla de una vez mi amor porque esta noche tenemos muchos pasitos perrón ¿tú no quieres tu pasito perrón? ¡Claro! saludos marcelas sánchez oye güey marcelas sánchez y no más hija ¿y tú eres chocada soltera? ¿y tú eres chocada de la ciudad? ¿qué competirio? pero ¿cómo te llamas? ¿por qué? para marx ¿cuántos vienen solteros de la cumbre? ¿eh? ¿cuántos vienen solteros? todos 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 son solteros mi amor ¿qué pasa? yo no yo no pero principalmente el representante el representante mi amor es el de los verdes ¿eh? es el de los verdes es el de los verdes para que para que para que lo dejes muéveme muéveme el cochino muéveme el cochino muéveme el cochino muéveme el cochino cochi cochi cochino cochi cochi a ver vamos a a ver jose ajá ajá jose 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 ok mi amor ya está ¿cómo se llama competición? ¿no? 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 ¿de qué la giras? florida ¿quién tenemos allá? de nada 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 mi composición yo la compuse chicanas récords chicanas récords chicanas récords chicanas récords chicanas récords no bueno no ahí está ¿cómo está Giovanna? se llama Giovanna exacto no se llama samarón saluda a Cristo se quiere a la persona aquí wey saludable sí saludable Marrón, hoy está marrón ¿Quién sí le dicen a quién? ¿Quién sí le dicen a quién? ¡Está mal chiquito! ¡Aaah! ¡Qué pez! ¡Mi amor! ¡No, no, ya, 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 ya! ¡Está lo peor que le percibe a chiquito! ¡Ah, eso no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bus ir solado! ¡Bus ir bien acompañado Porque también lo disent a quién es perrón ¡Espúchalo! ¡Espúchalo y esa es pas etme perrón ¡Con la cumbre con core! ¡Vamos a la! ¡Eh! ¡A luôné tampero! Vamos, ya vayas. 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 Vamos. Vamos.